Y este es el sabor y sentimiento Pecán Los maestros del sabor Grup, grup, grup a los monjes De Víctor L Este planeta me vio nacer Este planeta me vio morir La cumbia disfrute Soy el fantasma Cuido de todo aquel bailador De cubanderos de corazón Hables alegrías, munición Soy el fantasma Si hoy es tambor Ahí estoy Bucaraca Ahí estoy Si hoy es timbal Ahí estoy Soy el fantasma Si escuchas piano Ahí estoy Si hoy es el vapor Ahí estoy Si estás bailando Ahí estoy Soy el fantasma Soy el fantasma Soy el fantasma Soy el fantasma Estamos Compeando el mundo Los maestros del sabor Grup, grup, grup a los monjes De Víctor L Robin Revilla Este planeta me vio nacer Este planeta me vio morir La cumbia disfrute Soy el fantasma Cuido de todo aquel bailador De cubanderos de corazón Hables alegrías, munición Soy el fantasma Si hoy es tambor Ahí estoy Bucaraca Ahí estoy Si hoy es timbal Ahí estoy Soy el fantasma Si escuchas piano Ahí estoy Si hoy es el vapor Ahí estoy Si estás bailando Ahí estoy Soy el fantasma 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo